Mira mira la reina, mira mira que reina, mira que bella reina, mira que linda reina. Colombia está de fiesta, Cartagena está prendida, todas las reinas llegaron, en tremenda. Si la putea tuviera color, sería su como el mar que va de las playas en Magdalena. Señorita Magdalena, Taliana María Vargas Carrillo. Taliana María es estudiante del segundo año de Comunicación e Idiomas en Northern Virginia Community College, tiene 19 años. Ella quiso seguir los pasos de su padrastro, quien es doctora en Comunicación para el Desarrollo. Asimismo, le apasiona el estudio de los diferentes idiomas y las culturas. Música 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 Señorita Magdalena, Taliana María Vargas Carrillo. Música 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 Taliana María Vargas Carrillo. Música Música Taliana María Vargas Carrillo. Música 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 es valioso. La una virtud que el hombre nunca va a dejar es su sencillez, su humildad y el amor por los otros, por la ganas de ayudar el uno al otro. Eso nunca se va a olvidar porque todos somos iguales. Muchísimas gracias, señorita Magdalena. La Virreina Nacional de la Belleza es la señorita Bogotá, María Cristina Díaz Granados D'Angon. La señorita Colombia es la señorita Magdalena, Galiana María Vargas Carrillo. ¡A mi pueblo matarenese, primera corona! Felicitaciones, Taliana. La nueva señorita Colombia. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la reina! ¡Ahí viene la reina! ¡Mira, mira! ¡Qué reina! Mira que bella reina, mira que linda reina Colombia está de fiesta, Cartagena está pendida Todas las reinas llegaron, que tremenda hora la vida